El gallo que se serena El gallo que se serena El que duerme en casa ajena Muy temprano se levanta Bainándose en la melena Mirando para donde arrancamos El gallo que se serena El gallo que se serena El gallo que se serena El gallo ya no camina El gallo ya no camina Mejor lo jubilaré Mejor lo jubilaré El gallo ya no camina Ya se le volvió rutina La cariñita de Chile Se le sube a la gallina Se le sube a la gallina Toma pa' que lo apaciere Un pavo chivo marrano Que ayer vi en los corrales Que ayer vi en los corrales Un pavo chivo marrano Un pavo chivo marrano Que ayer vi en los corrales Que ayer vi en los corrales Un pavo chivo marrano Si el pavo va caminando, como el puerco en los maizales, yo me sigo preguntando, ¿de qué fueron los tamales? Gracias.